¿Qué es la innovación de tarjetas de circulación para el año 2022? Estas capacitaciones se van a realizar en octubre y en noviembre. El día que se está programando la capacitación es el día miércoles 13 a las 4 de la tarde, miércoles 13 de octubre. Está dirigida al público en general y a los mototaxistas o conductores. ¿Por qué? Porque este es un requisito principal para el trámite de tarjeta de circulación 2022. Con respecto a los requisitos que se requieren para poder realizar este tipo de trámites, muy al margen de la capacitación, ¿cuáles son? Los requisitos es justamente haber recibido esta capacitación, tener su licencia vigente, tener un SOAT o AFOCAT vigente, haber tramitado también la tarjeta de circulación del año 2021 y sumado a ello no tener ninguna infracción dentro de lo que corresponde al área y estar asociado también a una entidad sin fines de lucro, como es cualquiera de las asociaciones de transportistas que hay en el distrito. Con referencia a las asociaciones de transporte que hay en el distrito, ¿cuántas asociaciones existen y aproximadamente cuántos mototaxis están circulando en nuestra localidad? A ver, tenemos actualmente cinco asociaciones de mototaxis en vigencia, de las cuales dentro del registro de aquí de la municipalidad, contamos que han llegado a un número de 1.800 mototaxis registradas. Sin embargo, de manera anual, hay un número que hace las renovaciones y hay otro número que circula sin autorización. Esas mototaxis que circulan sin autorización son los conocidos informales, de las cuales, como vemos, a la actualidad tenemos más o menos un aproximado de más de 2.000 motos, de las cuales actualmente las que han sido autorizadas son 800 mototaxis. Es por eso que es importante generar estas capacitaciones para que también las mototaxis conozcan cuáles son los principales requisitos para su trámite de tarjeta de circulación 2022 y en el campo no tengan ningún problema, ya que pueden ser intervenidos por los mismos inspectores de la municipalidad, tanto de ASCOPE, del distrito de Casagrande o la misma policía. Ahora, con respecto a qué tan eficiente es el tema de las reuniones de comunicaciones virtuales, ya que hoy en día no se queja que no todos tienen la misma tecnología, etc. Claro, definitivamente nadie se ha querido que sea previsto el tema virtual. Anteriormente se hacía de manera presencial, pero por este tema de la pandemia nos hemos visto en la obligación de ajustarnos a este tipo de lineamiento. Y quizás en algunos casos, el año pasado hemos implementado un cuestionario para ver más o menos el nivel de conocimientos que se adquiere a través de esta capacitación. En resumen, hay mucha gente que a pesar de estar presente en una capacitación, hay cosas que se desconocen como conductores a pesar de los años de conducir, de manejar, de ser peatón o conductor. Entonces, por eso es importante reforzar. Este Zoom es un Zoom interactivo para que todos puedan participar y también deslindar cualquier inquieto.